Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que altos funcionarios del Tesoro reiteran las terribles advertencias si no se levantan el techo de la deuda y vierten agua fría sobre la invocación de la 14ª enmienda. Ante una reunión muy esperada entre el presidente Joe Biden y los líderes del Congreso el martes, altos funcionarios del Tesoro reiteraron las terribles advertencias del caos y catástrofe económica si Estados Unidos llega a incumplir con su deuda. Sé que quiere establecer un proceso en el que se discutan y negocian las prioridades y los niveles de gastos, pero estas negociaciones no deberían llevarse a cabo con un arma. En realidad, en la cabeza del pueblo estadounidense, dijo el domingo la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yadan, a ABC News esta semana. Si bien los republicanos de Congreso quieren vincular cualquier aumento de techo de deuda con los recortes de gastos y presupuesto, la administración ha dicho que los dos temas son separados. Yelen y su número 2, el subsecretario del Tesoro, Walia DeGemond, pintaron un cuadro crudo de caos económico si no se levanta el techo de la deuda y confirmaron que los últimos datos del Tesoro aún indican que Estados Unidos podría incumplir el 1 de junio. Si incumpliéramos con nuestra deuda, tendríamos un impacto terrible en la tasa de interés. Y las tasas de interés son la clave para que todos compren una casa, compren un automóvil. Para que las empresas inviertan, dijo Adeyemo el domingo en MSNBC, advirtiendo que el clima actual de incertidumbre ya está teniendo un impacto en la economía, ya que las empresas planifican para una posible catástrofe en lugar de futuras inversiones. Ya vamos a empezar a ver los impactos en la economía del techo de que el Congreso no haya quitado esto de la mesa, dijo Adeyemo. Economistas de la Casa Blanca y analistas independientes han advertido que la política arriesgada actual y un posible incumplimiento futuro podría tener un impacto ruinoso en la economía estadounidense, hundiendo el mercado de valores y acabando con millones de empleos. Si no lo hacemos, tendremos una catástrofe económica y financiera que será nuestra propia creación. Y no hay acción que el presidente Biden en el Tesoro de los Estados Unidos pueda tomar para prevenir esta catástrofe, dijo Yalem. Y agregó que cuando fue presionado por ABC, que no hay buenas opciones para tomar si el Congreso no actúa. Los comentarios se producen cuando algunos han especulado sobre las posibilidades de que el presidente Biden invoque la decimocuarta enmienda o tome otras medidas extremas si el techo de la deuda no se le va a tiempo. Todavía no he llegado allí, dijo Biden en una entrevista el viernes por la noche cuando se le preguntó acerca de tal movimiento. Si bien es una solución teórica, los expertos también han dicho que la emisión unilateral de deuda por parte del presidente sin un aumento de techo provocaría una crisis constitucional y crearía una gran incertidumbre que conduciría a una crisis económica y financiera a pesar de todo. Las administraciones anteriores han considerado que tal medida es inviable. No hay forma de proteger nuestro sistema financiero y nuestra economía que no sea que el Congreso haga su trabajo y eleve el techo de deuda, dijo Yalem. Adeyemo también rebajó las habilidades de usar la decimocuarta enmienda cuando se le preguntó al respecto el domingo y dijo que la única forma de garantizar que Estados Unidos pueda pagar sus cuentas es elevando el techo de la deuda. Washington en el reloj Biden, cuya Casa Blanca ha dicho que aceptará solo una propuesta limpia para aumentar el límite de la deuda, se sentará el martes con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California y otro líder de Congreso para discutir el techo de la deuda. El presidente del House Financial Service, Patrick McHenry, expresó modestos pesimismos el domingo ante la perspectiva de que se concrete un acuerdo de deuda. El republicano de Carolina del Norte sugirió en First Nation de CBS que el compromiso final para aumentar el límite de deuda se parecía mucho al proyecto de ley que aprobamos en la Cámara y agregó que en esta etapa del juego, el ingrediente clave que no tengo es lo que la administración aceptaría. Este proyecto de ley que aumentaría los 31 dólares de la nación, el límite de endurecimiento de 4 billones de dólares por 1.5 billones adicionales y reducir dramáticamente el gasto federal, es poco probable que sea asumido por el Senado liderado por los demócratas. Pero la medida apunta principalmente a impulsar los esfuerzos de los republicanos para negociar con los demócratas. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Heken Jensfries, de Nueva York, calificó la propuesta republicana como una nota de rescate el domingo, calificándola de ley de incumplimiento de los Estados Unidos. O los republicanos quieren que aceptemos estos recortes drásticos o que aceptemos un incumplimiento catastrófico de la deuda de nuestra nación. Esa es la posición irrazonable y, con suerte, en unos días los republicanos volverán en sí y harán lo correcto por el pueblo estadounidense, dijo Jeffries en Meet the Press. Mientras tanto, la senadora independiente de Arizona, Kristen Sinema, dijo que los republicanos y la Casa Blanca deben explorar opciones para elevar el techo de la deuda porque ninguna oposición tiene los votos para ser aprobada. La realidad es que el proyecto de ley de Kevin McCarthy y sus colegas aprobaron en la Cámara no va a ser la solución. No existen los votos en el Senado de los Estados Unidos para aprobar eso. Pero lo que ofrece el presidente tampoco es una solución realista. Dijo que las dos partes deberían negociar una solución que proteja la plena fe y el crédito de los Estados Unidos de América. Por otro lado, el senador James Lackford, republicano por Oklahoma, dijo el domingo que le resulta sorprendente que el presidente Biden no haya estado dispuesto a negociar con los legisladores sobre el techo de la deuda a medida que se acerca la fecha límite para evitar el incumplimiento. Durante una aparición en This Week de ABC, Lackford, miembro del Comité de Finanzas del Senado, señaló que ha pasado más de tres meses desde que Biden habló con los legisladores sobre el tema. Todos sabían que esto venía y el presidente se negó a poder negociar al respecto, dijo Lackford al presentador George Stephanopoulos. Esa ha sido la parte más sorprendente de esto. Todos sabían lo que vendría. Es hora de poder negociarlo. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!